¿Qué es el cáncer de mama? Entonces, específicamente en la quimioterapia, obviamente puedes tener efectos adversos en un momento dado de vómito, de náusea, caída del cabello, cansancio, irritación a nivel del estómago, que son efectos colaterales porque son medicamentos demasiado agresivos para el cuerpo. No solamente van a, llamémosle así, a matar las células malignas que andan circulando por todo el cuerpo, sino también van a matar otro tipo de células sanas. Aquí se evalúa lo que es el costo-beneficio en un momento dado de este tipo de tratamientos. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, es el tipo de quimioterapia y también el tipo de efectos colaterales que puedes sentir. Hay pacientes que a lo mejor, en lugar de tener una sesión de ocho quimioterapias para el tipo de cáncer, que tienen a lo mejor una sesión de tres o cuatro. Entonces, los efectos adversos no son tan importantes. Pero lo que habitualmente sucede en el caso de la quimioterapia es que puedes tener náuseas, puedes tener mareos, agotamiento, falta de apetito, vómito, pero sobre todo las primeras 24 a 78 horas de la quimioterapia. Posteriormente, no. Entonces, cuando aprovecha uno para dar un tipo de alimentación un poquito más a la base de proteínas, para que la persona no pierda esa masa muscular en un momento dado por la misma quimioterapia. En el caso de la radioterapia, más bien los efectos son locales. Es lo que es cuando está muy focalizado el cáncer. Entonces, lo que haces, o cánceres muy grandes que los quieres reducir de tamaño también, la radioterapia ya es localizada. El efecto ahí es, en un momento dado como efecto colateral, es que se puede quemar la piel, se reseca la piel y entonces no nada más es el área localizada, sino lo que es la parte del tórax que te llega a repercutir. Pero de ahí en fuera, el mismo tipo de radiación no es tan profunda como para quemarte órganos internos, como puede ser el pulmón, como puede ser el hueso. Habitualmente, el efecto es a nivel de la piel. Y eso, habitualmente lo que hacemos es mandar ciertas cremas hidratantes en un momento dado para que la piel se hidrate y no tenga esa respuesta de, ¿cómo se llama?, de acartonamiento en un momento dado de la piel. Y es lo único, nada más que esto es temporal durante el tiempo que dura la radioterapia. Gracias.